hola qué tal mis amigos de youtube cómo están me llamo doménico ferio les cuento que hoy día voy a empezar mi primer vídeo en youtube voy a mostrar todas las travesías que vamos a ir viendo haciendo este es un blog personal y ojalá que les guste espero recibir todos los apoyos de todos ustedes déjense un buen like y suscríbanse a mi canal y les comento que ahorita estoy viendo a la universidad yo estudio en medicina en las noches vamos a ir a ver unas carreras clandestinas espero que les guste todo bueno pues muchachos ustedes saben yo soy estudiante de medicina mira lo que yo tengo que ver tengo que el parásito y todas las cosas no se nota bien ahí se nota bien aquí también compañeros de clase bueno cómo está mi gente de youtube volvimos otra vez acaba de recoger mi amigo que va a salir siempre nuestros vídeos ahí ahí saluda la cámara hoy día en la noche pues vamos a ir a las carreras del tercer anillo del avancer y vamos a ir pues en esta bestia en este audi q7 supercharger vamos a hacer una carrerita de ahí y bueno vamos a ir a la carrera hoy día estamos con la gorda pere bueno estamos aquí en el avancer con mi buen amigo sebastián y estamos aquí esperando a que el avance a la fraternidad bueno estamos aquí con la ranzola estamos aquí el grupo pero si estoy haciendo eso pues ahorita lo estoy haciendo pero si estoy empezando te estoy diciendo yo tengo la paloma bueno bueno estamos bueno estamos aquí en el hipermax y el tercer anillo bueno estamos estamos en los miércoles de avanzar aquí estamos con un alexis y aquí estamos estamos en el grupo estamos en el grupo estamos en el grupo miren miren nada más miren nada más la moto miren nada más las motos las motos miren nada más para que vean como es la joda aquí en santa cruz de la sierra bueno para que vean para que vean como son los carros aquí en santa cruz de la sierra aquí todos son de carrera aquí hay un Subaru 2019-2020 ahí hay una Alexa ahí hay un Audi un 7 ahí estamos con Mauricio ahí estamos ahí estamos ahí estamos ahí estamos ahí estamos con la niña oye grabalo al sicario a ver ahí están las motos las que les dije ahí hoy día en la tarde y hoy día vamos a ver a ver una carrera ahí por suerte bueno aquí se reunieron las motos aquí se reunieron las motos para que vean las carreras como son ahí estamos con el barrio al barrio al barrio bueno aquí les muestro como son acá los carros aquí en santa cruz de la sierra aquí hay una Lexus NX 300 miren estos aros miren estos aros miren el interior vamos a entrar vamos a entrar vamos a entrar vamos a entrar al interior a ver como es oye que bonita oye buen comprador oye ay coño que bono bueno como les iba diciendo esta es una NX 2021 miren que hermosura miren que hermosura hoy día vamos a correr con esta es un turbo doble y turbo aquí estamos con el grupo el barrio ah que decir ah hay algo parecido con mis perten son primos son primos son primos verdad fuerego 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 por el lado de su madre por el lado de su madre usted no miren esta Subaru miren esta Subaru miren esta Subaru mirenelo miren Miren este Mitsubishi Lancer Mierda que hermosura Que hermoso este Mitsubishi Lancer Miren Bueno y así terminó la despedida de la carrerita Bueno y así terminó la carrera de Lancer Estamos con el masito Así terminó el tiempo de trabajo Casi me lleva la ley Mierda casi te lleva Cholo Lancer Oye te vas a quedar Si me voy a quedar Puta nos quedamos con un preso casi Como pues Nosotros vamos lleno entonces Ya Vamos hermano Chau hermano Mierda Chau niña Estamos locos Chau hermano Nos vemos más tarde Mierda casi lo meten preso La policía casi lo meten preso Fue a una mía Bueno ya terminaron la carrera Ya terminaron la carrera Bueno Vamos mi hermano Vamos Bueno Bueno Y luego Que se ven